Coge tu sitio y... Lulia, entonces voy yo para que estoy grabando un vídeo. ¿Sabes si eres una amiga? Hacesle la foto a los dos... ¿Tú la tienes en cámara? No, que no. Ay, perdón, ¿me he metido? No, no, no... ¿No será una familia? Una furgoneta de traba. Estaba viendo que nadie... Sareciendo que a nadie. No, no... Gracias.